Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2 Nos habíamos quedado después del campamento, habíamos robado los planos, habíamos hecho todo ahí Y bueno, ahora ya después de la guerra que habíamos armado de la batalla, mini batalla, pues ahora estamos aquí A ver a dónde vamos ahora Subimos por aquí La verdad que no me acuerdo, estamos escapando del campamento sin más, pero no me acuerdo de lo que pasaba ahora Pero supongo que pasa algo, siempre pasa algo aquí Ah, sí, y vamos a las montañas, es verdad Porque los amigos de Marco Polo, que seguro que estaban ahí Esto me recuerda un montón Ah, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo Sí, 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 ya me acuerdo, vale Ya lo recuerdo Me recuerda un montón a Far Cry, ¿no? El tercero Este lugar debe de tener miles de años Sí Por aquí Hemos ganado el premio gordo Aquí debe de haber cientos de cadáveres Mira sus dientes Están negros Santo cielo, están todos igual Debieron de refugiarse aquí durante el tsunami Sí Vale, estos son los acompañantes de Marco Polo Porque hubo un tsunami, como ha dicho Seguro que aquí hay alguna pista A ver, aquí Se puede pasar aquí al otro lado Con lo que... Vamos a ver Esta cabeza de aquí No Aquí hay una puerta ¡Hostias! Esto me ha pegado Creo que he encontrado algo Aquí dentro ¿Qué? Debieron de traer la carga hasta aquí Después de naufragar Resina Esto lo he visto antes Para ver el mapa Ahora vamos a encontrar pasadizos secretos con resina Mira, fíjate, sangre Alguien los mató Sí Por aquí Parece que termina en el muro Sí Es extraño Se mueve un poco Sully, ayúdame A la... A otra vez Van a mover todos, tío Creo que me he hecho daño Creo que me he hecho daño Vale El rastro llega hasta aquí Recuerdo... No, espera Quizá me esté volviendo loco Pero... Creo que se mataron unos a otros Vamos, Nate No irás a asistirte ahora Se volvió el loco ¿Qué tenemos aquí? Cuidado La daga de los primeros capítulos No, no Es un purba Un objeto ritual tibetano Se usa para destruir obstáculos Ya sabes Obstáculos espirituales Un momento ¿Puede ser que Marco Polo Se refiriese a eso? Chico, no tengo ni idea De lo que me estás hablando En su diario escribió Que el que lo buscara Y fuera digno Recibiría un pasaporte de oro Para superar los obstáculos En su viaje a Sampala Sí, vale ¿Y es esto? Mira, parece la marda interesante Pero ¿a dónde te permite El pasaporte? Bueno Tal vez este mapa Nos pueda ayudar Déjame verlo Entre el Hindostán Y la provincia del Tíbet Existe una llanura Con templos De exquisita factura Y cientos De pináculos dorados Que se extienden Hasta donde alcanza la vista Espera Yo sé dónde está eso Está en Nepal Sí Solo que Ya no es una llanura Con templos Es una ciudad Bueno, eso podría complicar Un poco las cosas Espera Hay más De todos esos templos Solo uno Oculta la entrada Secreta a Sampala Y ese camino Solo se le revelará Al peregrino Que posea el pasaporte dorado Vale Buen trabajo, chaval ¿Y a qué estamos esperando? Salgamos de aquí Vale Nos vemos Este será Marco Polo Porque está con sus tripulantes Andando Y tenemos que ir a Sampala ahora Y está en uno de los templos Está, bueno El principio del juego Veréis que estamos en un sitio Donde hay mucha nieve Tal Pues ahí está el Tíbet Es el Tíbet Vamos A ver Ah, vais a flipar un cacho Vais a flipar Fijaros esto ¿Qué decís ahora? Levantan las manos Vaya ojo que tienes Cállate, Sully Debí suponer que eras tú Y tú Víctor, maldita sea Sully ¿Sigues cargando con este viejo montón de mierda? Tranquilo, Nate Vaya humos para alguien Que se ha pasado los últimos tres meses Entre rejas Es mejor que pasarlos dando vueltas Sin rumbo por la jungla Encontraste los barcos, ¿no? Tú no sabrías ni encontrarte el culo Ni con un mapa Han venido de ahí abajo Vaya Harry, mira esto Hablando de mapas Entre la India y el Tíbet Un templo revelará un camino a Zambala Si no, no acabamos nunca No tengas tan mal perder Llévaselos a la Zarevic Desearás haber seguido en la cárcel Venga Ya veis, eh Ya La historia está cogiendo ya su gracia, ¿no? Ya estáis viendo Vamos, no os paréis Es impresionante El argumento es increíble ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, así será más creíble Intentaré conseguiros algo de tiempo ¿Cloé? ¿Ven con nosotros? No ¡Oh! ¡A el viejo no le da el beso! ¡Vamos! ¿Me gusta esa chica? Sí, ya lo suponía Vale, pues vamos a escapar ahora ¡Nos han visto! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Quita de medio! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Salta! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Se está poniendo chungos! ¡Se está poniendo chungos! ¡Rápido! 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 ¡Sube! 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 ¡Uf! Estas persecuciones me ponen los nervios ¿Saltamos? ¡Claro que sí, Sandalskid! ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Sí Se me ha apagado la pantalla de repente Me estoy haciendo viejo para estas tonterías Vamos, no empieces con eso otra vez Escucha, yo no tengo tu suerte Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa Sully, vamos a salir de esta, ¿vale? Siempre lo hacemos Sí Y podrás ver a tu chica en Nepal Yo iré a algún sitio donde haga calor Vamos ¡Eh! Ya me lo contarás todo cuando vuelvas ¡No! ¡Allí están! ¡Oh, mierda! Vale ¿Ahora qué? Tu primero, Bats ¡Nos vemos en el infierno! ¡Yeeh! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Ja! ¡Ja! Cuando decías que la Zaraidik nos sacaba ventaja, no lo decías en broma Ha tenido ayuda de las guerrillas de la zona Ya estamos en Nepal Llevaba años al borde de la guerra civil Solo había que echarle un poco de leña al fuego Encantador Sí Bueno, este caos le da cobertura mientras destruye la ciudad buscando el templo correcto Nate ¿Hola? Sí Sigo aquí No te lo estarás replanteando ¿Si yo? Jamás Bien Porque estoy deseando acabar con estos payasos ¿Tienes mapa? Sí Nos vemos en el viejo mercado Todo está tranquilo por allí De acuerdo Hecho Tengo compañía Genial ¿Puedes darles esquinazo? Creo que ya está Tranquilo Vamos Sí ¿Estás bien? He estado mejor ¡Mierda! Esta es, si no me equivoco, la parte donde salió el anuncio de Uncharte 2 cuando salió el fuego Esta es la parte que anunciaron Sin más, pusieron su... Esta cinemática Bueno, no, era gameplay Y mira, aquí empezamos La quinta parte de... Voy a dejarlo aquí Vale, voy a dejarlo aquí Simplemente porque ahora empieza la otra parte totalmente nueva, distinta a la que hemos visto ahora Espero que se os esté gustando porque el argumento ya se está poniendo ya en su jugo Y bueno, si os ha gustado un like, un favorito, os ayuda muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!